¿Qué te ha pasado? ¿Cómo estás a rodillas? ¿Cómo te sientes? ¿Tengo el tanto todavía? ¿Gravedad? No, gravedad no. Ahora mismo la máxima gravedad es que he perdido una oportunidad de estar en una final del Open de Estados Unidos y aparte irme de una manera que realmente diría que odio irme, que es retirándome. Pero bueno, la gravedad no creo que sea mucha, es la de siempre, pero que es limitante y más que limitante me imposibilita competir. Y es lo que ha pasado en esta tarde. Lo acepto y me voy para casa sabiendo que he hecho una buena gira. Campeón en un torneo, semis en el otro. Bueno, es lo que hay. Es una parte también de, como he dicho otras veces, es una parte desgraciadamente importante de mi carrera también. No me queda más que aceptar y seguir trabajando para estar preparado para la siguiente. Sí, Rafa, entendemos cómo te sientes. ¿Puedes decidir cómo empezaste a notar que no ibas a poder continuar? ¿Fue algo súbito o fuiste venir esto poco a poco? Y también decías antes que te ibas con la sensación que has perdido, pero no con una sensación de derrota. La sensación o no sensación, yo no he dicho eso. Me voy a casa. He perdido, claro que he perdido. Me he retirado. No da igual la manera. Al final, el que está en la final es del potro, no yo. Con lo cual, de la manera, al final, no... Para lo que cuenta, da absolutamente igual. Para mi sensación personal es bastante peor irme así que haber perdido. Me hice daño en el 2-2 del primer set. Ya le dije 2-2, 15-0, algo así. En un punto más o menos largo noté un pinchazo. Después aguanté para que haya alguna vez que eso va y viene y se va. Pero no. Ha sido un pinchazo y supongo que se tendrá que analizar. Pero bueno, tenemos experiencia en lo que hay con ese tema. Sabemos cómo tratarlo. Sabemos de la manera en la que hay que trabajar. Y ya es una cuestión después de analizar de la manera que lo queremos hacer. Rafael, ¿qué consiguieras que estás en tu mejor momento en tu carrera deportiva? En la parte técnica, me refiero. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, no sé si es el día de contestar esto. Estoy uno del mundo. Esto sí que es verdad. Días como hoy no ayudan a mantenerlo, pero tampoco es una obsesión ni un grandísimo objetivo. El objetivo es, como siempre, el mismo. Estar sano, estar feliz e intentar darme las acciones de competir de la mejor manera posible en todos los torneos que decida participar. Después, no consigo que sea el mejor momento de mi carrera deportiva, pero sí que es un muy buen momento. Al final, en todo el año he perdido cuatro partidos y dos de ellos han sido retiradas. Poco más se puede pedir. Más que estar sano. Es muy difícil que te retires, como bien lo decías, de algún partido. Generalmente, hasta con lesiones o en algunos casos, te has quedado hasta el final. ¿Qué te llevó a tomar esta decisión finalmente? ¿Lo veías en progreso o en el último set te sentiste mucho más agravada la lesión? ¿Y en cuánto puedes llegar a peligrar las próximas semanas que sigas en competencia? La segunda no te la voy a responder porque no lo sé. Y la primera, no, no, no. Me dolió, como lo he explicado antes, en el 2-2 del primer set. Y después, a partir de ahí, pues, claro, cuando algo está mal y le sigues apretando y le sigues apretando, pues, supongo que de cada vez lo normal es que esté peor. Y nada, yo he contado que no me sentía para nada cómodo, no podía correr, no me podía apoyar, no podía hacer fuerza para sacar. Sinceramente, no es muy desagradable retirarme. Pero también imagina mi sensación de estar otro set más dentro de la pista de la manera en la que estaba jugando. Con lo cual, creo que las dos son duras, pero a nivel mental y a nivel físico, supongo que la más lógica era esta. ¿Es lo mismo que el día de cachaló? ¿Es lo mismo de siempre? ¿En la rodilla? Supongo que sí. Que yo, que digas que te diga. Mi sensación es que sí. Será un poquito más aquí, un poquito más allá. Pero ni me he roto un ligamento, ni ha sido nada de menisco, ni nada de todo esto. Sé muy bien lo que hay, y lo que hay es lo que es el tendón. Sí, Rafa, los problemas en la rodilla se te han dado con frecuencia a lo largo de tu carrera. A esta altura, ¿jugás con la esperanza de que no vuelva a suceder o jugás pensando que inevitablemente va a volver a pasar? No, no soy tonto. Cuando ha pasado tantas veces, lo lógico es que vuelva a pasar. Lo que pasa es que cuando juego no pienso en que vaya a pasar o que no vaya a pasar. Pienso en ganar, en competir y en jugar bien. Si no, si estuviera pensando todo el rato en si me volverá a pasar, si no me volverá a pasar, cuando estoy jugando ya es un doble problema. Te tienes que enfrentar a tus miedos y a tus rivales. Con lo cual, cuando pasa, pasa. Y aquí estoy para explicar lo que ha pasado. Cuando pasa, eso es lo que pasa. Cuando no pasa, pues estoy jugando y estoy compitiendo para intentar hacerlo de la mejor manera posible sin pensar en lo que hay. Rafa, nada de la proximidad de la Copa Davis. Tú has dicho ya que, lógicamente, vas a tener que esperar en las realizaciones y cómo evoluciona esa lesión. Ahora, ¿qué te dice tu cuerpo? ¿Que casi lo descartás o pensás que quizás puedas estar en la Copa Davis? ¿Qué te dice hoy tu cuerpo? Mi cuerpo hoy me dice que me acabo de retirar de uno de los torneos más importantes de mi año. Eso es lo que dice mi cuerpo. Lo demás ahora mismo, no te digo que sea de secundario, pero no es algo que pueda pararme a pensar. Menos de media hora hace que me retiré del último Gran Slam de la temporada, en semifinales. Y un torneo que tenía opciones al final otra vez de competir para sumar algo más importante a mi carrera. Con lo cual, como te puedes imaginar ahora mismo, no es mi preocupación. Cuando tenga la capacidad de analizar y de hablar con quien tenga que hablar, que lo primero será con la gente que le incumbe, hablaré con ellos. Hablaré con vosotros antes que con los que tengo que hablar, evidentemente. Gracias.